Gracias. ...чистирно държа и са откривали туман новата картинна галерия, табан. Един нелек обект, реализиран за стотинати, едно цялоство преобразено пространство, което сме убедени, ще се използва ежедневно с възможност само за експонация на сцепка възможност. Искам да благодаря на общината Лобият на инженер Тотев, че ми даде възможност да реализираме този проект и наистина в края на този монтат да има една первост, която да си бродяем дни и дни на където. Искам да благодаря на Архитект Костанилов за проектът, който ме е изгощен, на строителите, за немомойният от и на всички вас, като меди, за подкрепата, когато даде възможност на реализирането за тази бенера. Благодаря. 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 Благодаря мнение, ремонта на този бенера трябваше да се възможност възможност. И за грално, че да не следите изпекти от проектът да стопни да се справят с тази основна конструкционна задача. Благодаря. 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 Много прационалната пространство на две браца. Но може да се разделя в четвери зали. И обикнем етно в една точка зала, както е сигарко помеща и с интенция. Искам да кажа, че проектът е дел на колектив Голям. Y hay muchos aspectos de la mano. Hay muchos aspectos de la silla, y Edilof y Marius. Exactamente, son los que están. Ya supiamos si no pude hacer nada, si no pude hacer nada, si no pude hacer nada. que es el objetivo, que es el objetivo de la vida. Pero, con respecto a la función de este galería, nuestro objetivo es que no nos enseñamos no tradicionales exposiciones, sino a las posibilidades de virtuales exposiciones. Por lo tanto, tenemos tres proyectos, con muy altos significados. En este lugar, tenemos un sal, y en este lugar, 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 en este lugar. En este lugar, no hay algo que decir. Hoy voy a hablar sobre el componente, porque es el componente del componente. Sí, en este lugar, el componente de la carrera, el componente de la carrera, lo que hayan dentro de la carrera, desde la carrera de la carrera, desde la carrera de la carrera. En este lugar, todo es el desarrollo, y se me olvidan. En este lugar, los profesores, los profesores ya se han realizado con lo largo de trabajo. Los profesores y se han realizado, y se trata de la organización que se han hecho muy bien. Y espiame de la comunidad y de la comunidad de la comunidad. Es un proyecto que nos dice de la comunidad en el proyecto, porque es un proyecto que nos dice que se siente listo en 2019, y hay un proyecto que se siente en la comunidad de la comunidad. En esta galería, como lo que se dice, es el momento más grande, si no es la idea de la vida o la vida de la vida, pero no lo vende eso es que es un caso mmm por lo que es lo que es último, rumores a 19, 20 años. El amount y auf lo que es el futuro, pero las cuándola es el marítimo, sino ya no sabe exactamente cuál el terza, cuál es la terza. La palabra es un parqueño con nuestras propiedencias en una muy muy larga sanidad y deudada, no se debería de decidir, no se debería de decidir cómo se debe de la parqueña, no se debería de decidir cómo es nuestro plan en la parqueña. Así que, primero, cuando nos decimos cuáles son suscilios, tenés que les dirige que es un papel de la Policía, que en estos años nos han conseguido a la realidad de la realidad, en la realidad real, para que se desee en nuestra tercera. Y luego, es que se empiece a lo mejor en la planta de la vida de la planta. Y luego, los estudiantes, los centrarios, todos los que se desee en la planta, los que se desee en esta planta. Es genial, que tenemos una zona, una zona que en el siglo XIV y se convirtió en el año de Tapano. Y lo ha hecho en el culturismo, que es unico para Bvlgaria. Un culturismo, que no hay nada más en Bvlgaria. Un culturismo, que es un culturismo para el culturismo y culturismo. Además, de los borrarios que se hagan sobre la ciudadano de Tapano, así que, de verdad, tenemos un culturismo de Tapano, a otra, estamos en autoritetas entre las Tamanas, con este mayor galería. Así que las personas, que no se enciende, es probablemente en el culturismo. Quarta de repente... En el deschilde de la época, que el paleo-es que el projado es el primer lugar de la década de la otra. Así que, nos empolramos con una desдolanda, la oficina de la especie de la entidad. Volvemos a darle una deslonada en la deslosa, la deslosa, ya se reportan en las décadas de los 2 en 30 años, y 2 en 30 años, la clave del tridio de la década del tridio, muchachará en estas zonas, por lo que no se sabe de repente. Así que... Tenemos un ejemplo, en el cual la Policía se desarrollaba 20 años. En cuanto, si la Policía se desarrollaba 20 años, ella se trataba algo, lo que es de acuerdo con el cuerpo, en mi caso y corresponde con el желamiento de Policía y se desarrollaba como un ejemplo. La Policía se desarrollaba como un ejemplo de la Policía con la Policía y la Policía. y en el área. Me da decir que me siento mucho glorioso de la práctica de la obra que es realizada, de la idea de la 2011 y de la fuerza de la proyección Europea y la cultura de la cultura, se da la oportunidad de no solo en la nación, sino en todos los proyectos que se protegenían la promesa, la promesa, No, 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 no. se crea un centro, no solo en las redes sociales, no solo en la parte de la ciudad, sino también en la parte de la cultura de los intereses, como en la ciudad, como en la ciudad, como en la ciudad. Después de eso, tenemos uno de los brandones en la grada, que es la ciudad de la ciudad. Así que, como veis, todo lo que se acrira, es muy seguro que se acrira. Podemos decir, que se están cumpliendo todos los показados y сохранidos de los artefactos, todas las posibilidades de la tecnología, la climaización, el agua, lo que se basa en las piezas además de la página del proyecto y de la sprida en la historia. Pero la cosa que pude presentar esta obra a la población, por lo que decida, se olaman la idea que demostra la humildad que la gloria a la vida de un poco más importante para la responsabilidad de la vida. Es decir, desde el año 1970, desde el año 2001, cuando se ha llegado a Sarp, la Comunicidad Puebla compuera de obras relacionadas con la Comunicidad Puebla, con la Comunicidad Puebla de 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 Puebla.